Carnalito, carnalito, si tú quieres ser el afortunado ganador de 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 3000 y 5000 diamantes Lo único que tienes que hacer son estos sencillos pasos Suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, compartir este video con al menos 5 de tus amigos Es muy importante porque si no compartes no te van a llegar nunca los diamantes Así que comparte por Facebook, por Twitter, por Instagram, por donde sea Pero tú compártelo, luego de haberlo compartido pues simplemente ve a la sección de los comentarios Comenta hashtag tu ID y listo, ya vas a llevar de la nada muchísimos diamantes Así como todas estas personas que se les están enviando Se les envía un correo electrónico de que felicidades, has ganado diamantitos Así que carnalito, acá abajito en la descripción, fácil, sencillo y rápido ¿Qué pasa que primero les traigo un nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, pero primero déjenme tomar un poquito de agua chicos Que llevo como 7 videos grabados el día de hoy En un día más o menos me voy de viaje Así que hay que dejarlos informados Y básicamente chicos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar viendo este video Este video no es de códigos, no es de absolutamente nada Es de un tema realmente interesante Ok, como ustedes pueden ver por el título, creo que lo voy a poner muy simple Así como Garena está desvaneando cuentas Garena desvanea hackers, algo así ¿Por qué? Porque es realmente lo que está haciendo chicos Ok, les explico un poquito Ustedes saben que la actualización del día de ayer estuvo muy buena, la verdad ¡Wow! ¡Qué buena actualización! Eso sí, ¡qué peso tiene esa aplicación! ¡Wow! ¡Me sorprende cuánto subió y cuánto aumentó en el peso del juego! Por lo cual, muchísima gente se vio la necesidad de borrar ciertos videos Ciertas aplicaciones por la actualización y por el peso que tiene el juego Pero eso no es lo importante Básicamente chicos, gracias a esta actualización Comenzó a haber un bug en las salas privadas De que básicamente no dejaba crear salas privadas A muchísima gente por entrar a una sala privada lo baneaba Los baneaba A muchísima gente literalmente los cliqueaba Cliquear es como que los borraba de que pudieran hacer salas privadas Como que estas personas estaban cometiendo algún fraude Algún tipo de manera ilegal de jugar Por lo cual los cliqueaba el juego Y literalmente chicos, muchísimas de este tipo de errores de bugs Tuvo por todo el día de la mañana del día de hoy Eso se solucionó hasta como las 3, 4 de la tarde Que salió una actualización literal de 0.5 megabytes Si no estoy mal Que literal se tardaba como 2 segundos en descargarse Se actualizó ahí y ahí murió este tipo de bugs Pero el problema está en que gracias a este enorme bug Muchísima gente comenzó a reportar De que pues básicamente los estaba baneando el juego O estaban baneados gracias a ese bug anterior Entonces muchísima gente empezó a reclamar De que no era justo Y comenzaron a llover las peticiones de desbaneo Pues bien, que es lo que pasa Que Garena, si no estoy mal No ha podido contener este problema ¿Por qué? Porque básicamente ellos no saben Quienes son las personas que utilizaron hacks Quienes son las personas que no utilizaron hacks Por lo cual están baneando a cualquier Están desbaneando, perdón A cualquier persona que haya sido baneado el día de hoy Esto lo estoy grabando el día ¿Qué día es hoy? Permítanme un segundo El día miércoles Que fue el día de hoy que salió la actualización Y están desbaneando emails Están desbaneando cualquier tipo de problema Que el día de hoy haya tenido tu cuenta Por lo cual esto quiere decir Que está abriendo una posibilidad A que haya una pequeña nueva oleada de hackers En Free Fire Ojo que esto no va a hacer que salten 10 mil hackers otra vez Simplemente tal vez de todos los hacks O de todas las personas que banearon Imaginemos de que un estimado son 500 personas Que banean al día Que se me hace relativamente poco Yo creo que al día bien banean unas 10 mil personas Imaginemos que banearon unas 500 personas Pues de las 505 usaron hacks Entonces esas 5 personas se van a volver a meter Que los próximos días van a ser baneadas otra vez Entonces realmente chicos No se agüiten por eso Yo vi muchísimos comentarios de No es que viene otra oleada de hackers Como hace eso Free Fire Free Fire sinceramente es el juego Que está matando su propio juego Y cosas así Realmente no chicos Ustedes tranquilos El juego tampoco es que va a explotar en hackers Otra vez por este desmaneo de cuentas Esta chafa que Garena no haya podido contener este bug Pero básicamente ya lo están solucionando Ya lo están arreglando Yo imagino que pues Las personas que entren a partidas Van a ver este tipo de hackers Los van a reportar otra vez Y listo Ya los van a banear en unos cuantos días Entonces chiquitines Básicamente esa sería toda la información Que salió el día de hoy Toda la información que está para el día de hoy Chiquitines No olviden de dejarse un like De suscribirse Y de activar la campanita Si quieren muchos más videos de este tipo Así que chicos Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.